Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Y la queso. La queso, la queso porte, y la queso, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, yo soy la queen, la queso porte, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin, ha encabezado la categoría de ídolos masculinos de Star Ranking durante 156 semanas consecutivas. Obtuvo 40.345 votos y se mantuvo en la cima durante la tercera semana de octubre. Felicitaciones Jimin. Who es el número 10 en la lista United World Chart de esta semana, logrando su decimotercera semana consecutiva en el top 10 global, la racha más larga para un artista asiático este año. Después de lograr el mayor debut en la lista este año para un artista asiático K-pop, llegando al número 1 con 375.000 puntos. Felicitaciones Jimin por todos tus logros. Who, en Spotify Estados Unidos, ocupó el puesto 10, Spotify Japón puesto 4, Spotify Reino Unido lugar 97, Spotify Corea número 1 y Spotify Globo puesto 5. Sigamos haciendo stream a Who, con todas nuestras fuerzas para que siga marcando presencia en los primeros lugares. Seben ha llegado a los 2 billones de reproducciones. Somos felices por ser parte de este logro para Jungkook. Así se convierte en el primer artista asiático en obtener 2 billones de reproducciones. Felicitaciones querido Jungkook. Ahora vamos por Standing Next To You al billón de reproducciones. Recuerda que hacer stream a Jungkook es demostrar nuestro amor y admiración hacia ellos. Continuamos reproduciendo sus hermosas y exitosas canciones. Vota por Jimin y Jungkook en los Mama. Solo quedan unas horas para que se cierre la votación en Actuas y recuerda en dar retweet o hacer una publicación diaria en X por ambos. Vota en los MTV Europe Music Awards, por ambos. Demostremos el poder del fandom. Diario militar Jikok. Desayunaron. Arroz, sopa de algas, huevos revueltos, carne de res en salsa de soja y kimchi. Almorzaron. Arroz con atún y mayonesa. Caldo de udon, carne de res rebosada, hap chua y con setas enoki, kimchi y palitos de piña. Cenaron. Arroz, sopa de pastel de pescado surtido, bulgogi de cerdo picante, rollos de algas fritos, kimchi y leche. El tiempo en Yoncheon. En la mañana 5 grados Celsius, nubosidad parcial. En la tarde 12 grados Celsius, nubosidad parcial. Tarde noche 15 grados Celsius, despejado. Se dio a conocer nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook. Estos autógrafos fueron conseguidos por un amigo que fue dado de baja este mes y la persona le agradece. No puedo creer que esté recibiendo algo así. Muchísimas gracias. Ahora es la única manera que sabemos de ellos, a través de autógrafos y una que otra foto grupal cuando un soldado es dado de baja. Lo bueno es que son bien queridos en su batería y están juntos. Como siempre contando los días para verlos nuevamente. ¿Sabías qué? Me han llegado muchos comentarios, preguntando si es cierto que Jungkook está casado, que tiene un hijo, que está con la actriz Leigh Yubi. Bueno, todo eso es falso. Jungkook no está casado y él mismo desmintió hace un año, diciendo que no tiene novia. El único hijo reconocido por Jungkook es Bam. Les repito nuevamente, no todo lo que sale en las redes sociales es verdadero. Solo pensemos un poco, si Jimin o Jungkook estuvieran en una relación con otras personas, lo más lógico es pasar el tiempo con esas personas y no entre ellos. Lo más probable es si Jungkook estuviera de novio, casado y con hijo, el viaje a Sapporo no existiría y muchos menos el Barry Sexton con Jimin. Nadie podría aguantar que tu pareja se vaya de viaje y al ejército con la persona que gran parte de un fandom en Corea los empareja. En Corea dentro del mundo BTS, el fandom Komin es muy grande, hay restaurantes con temática Jikok, hacen exhibiciones y celebran el 8 de noviembre con pancartas y encuentros. Y es algo que ambos y personas a su alrededor deben saber y no les incomoda. Incluso a Jungkook le pareció muy bien, por su expresión, que unieran sus nombres, sabiendo lo que implica eso. Así no creas todo lo que sale en internet y mejor veamos los hechos y podremos quizás buscar respuestas ahí. Ahora ya lo sabes. I Say Life cumplió 3 años, ¿lo recuerdan? Estábamos todavía en pandemia y nuestro Jikok estuvo muy cómplices, como siempre. Acá te dejo una recopilación con los momentos más bonitos de S.L.I.E. A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind We wanna chase the night Wanna dance to the night Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed We laugh so loud As the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night Wanna dance to the night Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild ¿Recordabas este live y estos momentos? Te leo en comentarios Día 230 Si te gustó este video dale me gusta Suscríbete Comparte y comenta Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!